Bien, y una historia bien narrada requiere la conformación de un guión estructurado que garantice la conexión con el público. Así lo informó Miguel Ferrari, director y ganador del premio Goya a la cinematografía. Lisette González, de Benevisión Continental, nos trae detalles. El jurado calificador del 12º Festival de Cine de Mérida certificó este martes las innovadoras historias narradas con los que ha evolucionado el cine venezolano. El cine siempre ha sido, yo pienso, muy importante para la cultura de un país y para lo que es una sociedad. Es como la carta de identidad, como la célula de identidad de un país. Este año uno de los largometrajes más comentados es La Gran Pelea, realizada por la Escuela de Cine de Anapo. Es lo que se podría decir cine regional. Su protagonista, Juliana Cuevas, nos comenta lo que esto representa para el cine venezolano. La oportunidad de que nuestros cineastas, desde todas sus áreas, dirección, actuación, fotografía, arte, hayan podido confrontarse, se haya podido confrontar al cine venezolano a nivel internacional, definitivamente nos ha dado un impulso y un crecimiento bárbaro. El interés que despierta el séptimo arte se refleja en la cantidad de jóvenes que participan en esta décimo segunda fiesta del cine nacional. En este décimo segundo festival de cine venezolano que se realiza en Mérida, no solo se presentan las diez películas en competencia, sino decenas de documentales elaborados por profesionales y jóvenes universitarios. En la ciudad de Los Caballeros, Lisset González, Benevisión Continental, para Benevisión.